¿Qué tal razas? Saludos, bienvenidos. Hoy les traigo una cumbia de Grupo Los Igualados. La canción se llama Roberto Ruiz. La vamos a tocar en un acordeón de sol, en el tono original que tiene la canción. Acordeón de sol, en tono de sol mayor. Como siempre va en tiempo normal y después la explico despacio. Empecemos. Va lenta, empecemos. Repetimos. Repetimos. No. Repetimos una vez más Repetimos una vez más Continuamos Repetimos 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 trino trino y se escuchará así empecemos trino 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 ¡Suscríbete al canal! y es todo lo que lleva el intro empecemos con los adornos que llevan solamente dos adornos dos acompañamientos en la canción empecemos empecemos con el primer adorno es el primer adorno y es el primer adorno seguimos con el segundo adorno y es el primer adorno y es el primer adorno son esos dos adornos que lleva la canción nada más y por el último seguimos con la terminación de la canción empecemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!